Bueno chavales, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 2015 Estamos aquí con el noveno gran premio de este modo carrera que tenemos con el equipo Force India Estamos ya en el gran premio Silverstone, país, o sea, estamos en Inglaterra Y bueno chavales, voy a aprovechar esta vuelta de clasificación porque como siempre os pongo la vuelta para que veáis desde que posición vamos a salir Y bueno, pues os quería comentar que muchísimas gracias ayer en el directo que hice, como sabéis, hice un directo de FIFA 16, de mi modo de juego favorito Y si no os lo habéis visto pues os recomiendo que os paséis, la verdad es que estuvo bastante bien, sobre todo un partido que remontamos que tenía muy mala pinta Pero al final acabamos ganando, la verdad es que fue un gran partido ese, pero bueno, el resto también está bastante bien Pero bueno chavales, lo que quería decir, muchísimas gracias a todos, yo la verdad pensaba que solo había 4 personas viendo el directo Porque desde el contador de la Play me salía que había 4 personas viéndolo Pero luego me di cuenta porque una vez finalizo el directo me fui al YouTube Analytics, que es para ver las reproducciones que tiene cada vídeo y tal Y vi que hubo hasta 52 personas a la vez viendo el directo, o sea que muchísimas gracias Esto no sé por qué pasa que se buquea el tema del contador de visitas porque la verdad es que me hubiese gustado ver como están las 52 personas Porque yo en ese momento pensaba que solo había 4 personas, pero luego claro, me di cuenta, miré el contador y vi que había 52 personas en el momento que más gente había Pero bueno, aquí la vuelta de clasificación ya está acabando, como veis estamos en séptima posición, queda ya la última curva Y como veis pues acabamos en séptima posición, esta vez ya no nos adelanta en el último momento Así que bueno, hago un pequeño corte y nos vemos ahora, como siempre, en la carrera Los Mercedes han dado todo un recital hoy y partirán mañana desde la fórmula de la carrera Los que dicen que no han trabajado Los que dicen que no han trabajado Bueno, pues vamos allá con la carrera, como veis se acaban de apagar los semáforos Empieza el noveno gran premio de este modo carrera, el noveno gran premio Y como veis pues estamos aquí en la salida, como siempre perdemos alguna que otra posición Pero la conseguimos recuperar La verdad es que por suerte la curva, la primera curva está bastante, bastante cerca Como veis pues nos acercamos mucho a Felipe más aquí, nos tiramos por dentro Conseguimos ganar una posición, nos quedamos en la sexta plaza de momento Ojo aquí que tenemos una pequeña salida y nos perjudica bastante Pero por suerte no nos acaban adelantando Aquí como veis en la vuelta 2, Ricciardo que lo intenta por fuera Por suerte estaba lejos, pero aquí hacemos mal la trazada de la curva, nos adelanta Y de momento pues nos quedamos detrás de él y vamos a intentar devolverle el adelantamiento a la Chicano Por suerte lo conseguimos Recobramos esa sexta plaza, la verdad es que esa zona es bastante problemática a la hora de defenderse Porque como veis estamos en la vuelta 3, ahora ya se puede abrir DRS, nos pasa el Williams como un avión Pero por suerte nosotros conseguimos recuperar la posición Por poco no nos lo llevamos por delante, pero es que no sé cómo, frenó bastante más pronto de lo que yo pensaba Y ojo porque en la vuelta 5 lo vuelvo a intentar, esta vez se aleja bastante más, estaba muchísimo más cerca Y ojo porque Ricciardo también se estaba intentando, estaba intentando meter el coche Y bueno, estamos en la vuelta 5, al final decido parar en box Y bueno, aquí como veis por suerte, o sea suerte que me aparté y me fui por la hierba Porque es que la verdad es que más se iba muy muy lento por el pit Y bueno, le adelantamos justo antes de la parada Y por cierto, este box es bastante bastante lento En Silverstone se pierde muchísimo tiempo haciendo la parada, unos 40 segundos Y encima como veis hacemos una mala parada Nos quedamos justo detrás de masa, una parada de 4,3 segundos Si no veo mal porque lo estoy viendo en pequeño Pero bueno, nosotros ahora nos tocaba devolverle el adelantamiento Estamos en la vuelta 6 Y bueno, ahora íbamos a ir a tope, íbamos a ir a por él Íbamos a intentar recuperar esa plaza que nos había quitado Y bueno, poco a poco cuando la gente fuese parando los pilotos de delante Íbamos a recuperar nuestra sexta posición Aquí como veis conseguimos adelantar a masa Pero ojo porque luego él en la zona de DRS iba a tener seguramente opciones Y aquí como veis conseguimos adelantar a Riquiardo Que iba con el neumático duro ya bastante bastante usado Así que no tuvimos ningún problema a la hora de adelantarlo Conseguimos ganar otra posición De momento estábamos octavos Pero aquí como veis vuelta 9 ya han parado todos Estábamos en sexta posición Y como veis Riquiardo lo intenta por fuera Nosotros conseguimos aguantar Volvemos a hacer la trazada bastante mal Riquiardo que se mete por dentro En el momento nos había ganado esa sexta posición Nosotros íbamos a intentar aguantarle Conseguimos recuperar esa sexta plaza otra vez En la Chicán Llegamos a la vuelta 11 Como veis aquí estamos otra vez con Riquiardo Riquiardo está detrás Esta vez está bastante más cerca Iba a intentar el adelantamiento Lo intenta por dentro Esta vez tenía bastante más ventaja Nosotros conseguimos frenar Ojo aquí tenemos un pequeño toque con él Por suerte el coche seguía intacto Podíamos seguir la carrera Porque quedaban solo dos vueltas ya Porque estábamos en los últimos metros de la vuelta 11 Llegamos a la vuelta 12 Ojo aquí porque esto me va a ayudar bastante A aguantar la posición Pero primero de todo como veis cometo un pequeño error Me voy a la grava Aquí Riquiardo se me echa encima Lo intenta por fuera Se mete en la zona del exterior de la pista Y ojo aquí porque como veis por los retrovisores La batalla entre Riquiardo y Massa Hace que pierdan muchísimo tiempo Y por suerte la vuelta 12 No tuvieron opción de adelantarme Pero ojo porque la vuelta 13 Llega Massa Lo intenta por fuera en esta curva Que va a ser muy muy difícil Que me intenta adelantar por ahí Nosotros aguantamos Pero ojo porque ahora Era Riquiardo el que se había puesto delante Y era el que iba a tener la opción de adelantar Llegábamos después de las S de Beckett Llega nos pasa por fuera como un avión Nosotros queríamos esa sexta plaza Que ya era un buen resultado Sobre todo porque el circuito No se me da demasiado bien Tenemos un pequeño toque Pero no pasa nada El coche seguía intacto Llegamos a las últimas curvas Era aquí o ya está O perdíamos esa sexta plaza Conseguimos adelantarle Recuperamos la sexta posición Y vamos a llegar a la línea de meta Aquí ya como veis últimos metros Última curva y sexta posición Buen resultado la verdad Un gran resultado Y sobre todo porque el circuito Es un circuito que no se me da demasiado bien Pero la verdad es que el resultado fue bastante bueno Así que bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente gran premio Y nada Espero que os haya gustado Dale a like si os ha gustado Y suscribíse para más Adiós Gran victoria para la escudería Germana Que gran fin de semana hemos vivido Fantástico Con esto termina la carrera de hoy Y nosotros nos despedimos ya Hasta la... ¡Gracias!